Saludos desde InfoCuba, bienvenidos a una nueva edición de noticias. Un saludo tengan todos, bienvenidos a una nueva edición de noticias, soy Alexander Ponce, esto es InfoCubaTV y comenzamos. En el programa del día de hoy le voy a demostrar a usted que me ve que lo que sucedió ayer en las votaciones fue una victoria aplastante del pueblo cubano contra esa dictadura. Para empezar, así amaneció Cuba ayer, con carteles por doquier, con la frase yo no voto. Como también pudimos ver carteles haciendo alusión al paro nacional. Desde bien temprano en la mañana los activistas amanecieron sitiados, no lo dejaban salir. El régimen no quería que el proceso electoral fuera monitoreado para poder crear la falsa que intentaron crear y que le salió mal. El pueblo cubano no les cree y aquí tenemos la verdad de lo que realmente sucedió. Mire la vigilancia que tenía montada en su casa el periodista de Cubanet, Ángel Cusa. Los represores también estuvieron yendo por las casas de los cubanos que no querían votar para amenazarlos. No, 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 no tenemos usted y yo no tenemos que hablar de eso. Porque en primer lugar yo no estoy incumpliendo la ley. La policía viene y tiene todo derecho a ver a un ciudadano, interpelar a un ciudadano cuando está violando la ley. Y yo no estoy incumpliendo la ley. De manera que no creo que tengamos que tener esta conversación de una manera muy respetuosa. No, 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 tengamos que tener esa conversación. Mi trabajo es prevenirte para que no caigas en el delito. No, pero el asunto es que yo le quiero aclarar que no estoy cometiendo delito. Con la policía. Yo te estoy alertando porque no están llegando informaciones que usted está convocando a que no se cometa a que la gente no participe en la votación. Yo no estoy cometiendo ningún delito. Es lo que le estoy diciendo. Justamente lo estoy diciendo. Cuando usted, quien se me acerca, con policía, con la autoridad, que le asiste, usted tiene que decirme, usted está violando esto y esto y esto, la ley. Eso es lo importante. Yo soy jefe sector que está aquí en la zona y por eso yo le digo a usted, tenemos esa información. Bueno, pero... Mi objetivo es prevenirte para que no sigas. No, pero yo... Porque de caer en ese... Yo no estoy... Lo que quiero decir es que no estoy cometiendo delito. Por lo tanto, prevenirme no tiene absolutamente ningún sentido. Porque yo no estoy cometiendo delito. Estoy ejerciendo mi libertad de expresión. Mi libertad de movimiento. Mi libertad de asociación. Mi libertad de camino. Eso es lo que estoy haciendo como ciudadano, según la Constitución. Lo que le diga a usted, bueno, yo no soy responsable de lo que le dice a usted. Está bien, está bien. Ok. Hago esta breve pausa para pedirle que nos deje un like. A usted no le cuesta nada, pero gracias a su like, muchos cubanos dentro de la isla van a poder ver este video. Luego de sitiar a los activistas, de intentar callar al pueblo, comenzó la falsa. Esta falsa consiste en intentar distorsionar la realidad. Y qué gracia me dio esto. Mira cómo muestran a Díaz Canel haciendo cola para ir a votar. Todo un show y todo un drama. Rodeado de gente de la seguridad del Estado, no del pueblo. Y señores, hay algo muy de cierto en esto, y es que se necesitan colas como esta que te están mostrando ellos durante un día entero en más de los 200.000 puntos electorales que tienen. Para justificar que la mitad de los más de 8 millones de electores que tiene Cuba fueron a votar. Es por eso que necesitan mostrarte colas. Pero la realidad fue otra. Pero lo que ellos sí no tuvieron en cuenta es que el pueblo cubano iba a tirar fotos, iba a firmar el proceso electoral. Señores, esto es un pueblo cansado de las mentiras, del engaño y de la manipulación. Es un pueblo que sólo tiene un sentir. Y es el sentir de libertad. Bueno, familia, como ven, esto es hoy 26 de marzo del 2023. Colegios vacíos. Colegios vacíos en Alquizar. Ahí lo ven. Otro colegio electoral aquí en Alquizar. Totalmente vacío. Ahí tiene. Ahí se los dejo, familia. Tercer colegio. Hoy 26 de marzo del 2023, como están viendo. Colegios vacíos en Alquizar. Esto es 26 colegios vacíos. Como aquí ven. E imágenes y videos como este son miles. Pudiera pasarme un programa entero mostrándote como en Cuba el 26 de marzo no se fue a votar. Yo creo que de los pocos que fueron a votar en Cuba, aparte de los comunistas que son un buchito así, fueron opositores. Y lo hicieron para enviarle un mensaje al régimen. Como en esta boleta que firmaron con Patria y Vida. Mira cómo pusieron en esta otra. El cambio político es ya. Y señores, hasta Ustra recibió votos. Ahora mira aquí lo que hizo este valiente cubano. Fue a las urnas a preguntar si no habían candidatos de oposición. No les cuento más. Mejor véanlo por ustedes mismos. Bueno, a la primera vez un botón. ¿Aún se puede votar, no? Sí, señor. ¿Hay algún otro candidato que no pertenezca al PSC por el que se puede votar? No. 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 No hay ninguno que no pertenezca al PSC. Todos pertenecen al PSC, ¿no? Vacío. Esto electoral de aquí de Regla. Ni un gato. Con esto queda demostrado de que el pueblo cubano sí está unido. Sí quiere un cambio. El pueblo cubano va a ser libre. A los dictadores les queda poco. Tienen los días contados. No más falta que el pueblo se organice y los saque del poder. Y con esto finalizo el programa correspondiente al día de hoy. No más pedirle que nos sigan en YouTube como InfocubaTV. Si desean apoyar la plataforma, unirse a la membresía del canal. Chao. Nos vemos. Bye bye.